hola mi gente buenas noches como estamos ya tuve todo mi día largo fui al gimnasio ya mero me rajaba pero la la no se raja ahorita me bañé y que creen que sigue claro que sí mi dios todo poderoso voy a leer mi biblia algo increíble estoy feliz de la vida tuve una junta por tres horas con el muchacho que me va a hacer el vídeo de bomboncito duramos tres horas planeando toda la estrategia que vamos a hacer se me hace que para un vídeo de dos minutos con 48 segundos porque bomboncito así está de largo va a ser el vídeo con más outfits y más escenas que cualquier vídeo que ha existido y le vamos a poner tanta creatividad y va a estar súper divertido y chulo y bien bonito van a ver van a ver mi gente ya saben que mis lala solo les da pura calidad para que me sigan sigan en todas las redes sociales como el alas vip y están al tanto con toda mi música que va a salir que siempre les voy a dar algo original algo único con mucha mucha creatividad con mucha mucha intención y todo bien planeado bien arreglado bien bonito miss lala trendsetter viral baby si chambalera nos dio un millón esta nos tiene que dar cinco millones mínimo y si no todos modos voy a estar feliz porque yo sé que le di ni todo ok mi gente los quiero mucho arriba de la vida si todavía no conocen a jesús nuestro padre nuestro todopoderoso te invito a que lo conozcas puedes empezar con youtube escuchando tdj joel olstein stanley charles muchos que hablan muy bonito la palabra de dios y luego tú puedes ver por ti mismo leyendo la biblia y claro yendo una iglesia donde hablan de la palabra de dios y they back it up with scripture yo nomas digo ok mi gente miss lala loves you arriba la vida bye suscríbete dime que piensas below hola mi raza te invito a que te suscribas a mi canal arriba la vida y no se te olvide oprimir like comentar compartir arriba la vida ea 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 ea